¡Gracias! 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 no puedo ver el ruta para cala lo cala lo cala lo topa periquita namo santa ok desa pusampera no te lo goto aran ya lo goto kanijalica color la canja lo to chasano yota alante yuva teki suami venga and the jain te rosen a mansport yami Gracias por ver el video